Quiero hacer un par de vídeos, o alguno más saldrá a lo mejor, acerca de la adquisición de perros adultos. En muchas ocasiones la opción más recomendable o simplemente la que nos viene por la vida es la adquisición de un perro adulto. Viene a través de una adopción, viene a través del perro de un familiar que lo tenía en una finca y finalmente decidimos traérnoslo a nuestra casa. Mil opciones, o tenemos un perro de guarda porque hemos tenido un susto y no queremos esperar desde que el cachorro sea cachorro hasta que crezca y pueda ocurrir un poquito la función. Hay mil motivos por los cuales puede que a nuestras vidas llegue un perro no tan cachorro. Ya no voy a ser un adulto, sino un no tan cachorro. Es decir, ya tenemos un perrito con una cierta personalidad, unos ciertos hábitos, una cierta serie de conocimientos sobre la vida, por decirlo de alguna manera. Y esto en muchas ocasiones nos genera un reparo, motivo por el cual la mayoría de la gente quiere hacerse con un cachorrito. Graso error. Ya hablaré en otro vídeo. Lo que quería comentar en este caso es seguramente los dos fallos más gordos que yo veo en la gran mayoría de las ocasiones y que pueden hacer que un muy buen perro termine generando problemas. Normalmente el primer error es pensar que como es mi familia, mi familia es maravillosa para todo el mundo. Es mi hogar, es mi casa, esto es fantástico. Yo aquí me encuentro fenomenal. ¿Por qué tú no te ibas a encontrar así? Probablemente la familia de tu portal de enfrente de la otra calle o como sea opine lo mismo de sí mismos. Y si tú te fueras a vivir a su casa probablemente no te encontrarías cómodo. Quizás en esa casa tengas que descansarte para entrar, quizás en esa casa no te dejen fumar, quizás no te dejen comer en el sofá. Quizás haya un montón de normas, la ropa sucia se hace allí con la ropa sucia. Es decir, quizás lo que en tu vida estaba normalizado llega en esa otra casa y es diferente. Y dentro de lo malo, si hablan el mismo idioma y son gente educada y demás y tal, pues puede haber un entendimiento basado en ningún tipo, digamos, de agresividad, por decirlo de alguna manera. Pero en vuestro caso, cuando llega un perro a vuestra casa, las normas se las aplicáis regañando directamente. Si va a tocar aquí, si va a pasar allí, si va a comerse esto, si va a horisquear aquello, si me va a tirar el café. Todo son regañinas, con lo cual el trato es un tanto inhóspito en muchas ocasiones. Y cuando todavía no hay un vínculo, cuando todavía no hay confianza, generar ese tipo de relación, ese tipo de trato inhóspito, genera lógicamente unas asociaciones que no son correctas, que no son bonitas, por decirlo de alguna manera. No hay segundas oportunidades para primeras impresiones. Y la primera impresión que estamos generando es mala. Por eso, yo siempre, que queráis adquirir un perro, ya os digo, con una cierta personalidad, de jovencito en adelante, ¿vale? Que probablemente no tenga las mismas normas, o no haya tenido ninguna. Que haya estado en un campito y os lo lleváis a vuestra casa. Y os pensáis que, claro, os traéis a Mowgli, lo soltáis en casa y él, lógicamente, va a estar ahí con los interruptores. Enciende, apaga, apaga, enciende, ¿no? Y vosotros le vais a estar regañando por intentar descubrir absolutamente todo ese mundo maravilloso como es vuestra casa. Ahora, os recomendaría principalmente que tengáis la posibilidad, esto es una herramienta casi imprescindible para este tipo de casos. Y es el tener un chenil, una perrera, un espacio, un habitáculo lo suficientemente amplio para que pueda hacer prácticamente todos sus requisitos vitales, ¿vale? Es decir, que pueda comer, que pueda beber, que pueda hacer pis, que pueda hacer caca, que pueda descansar sin que nadie lo regañe, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ese perrito que tú te has llevado a tu casa no tiene todavía un hábito de aguantarse el pis y la caca, que es algo antinatural. O los horarios en los que tú sales, pues son diferentes a los que tenía antes y lógicamente va a tener un problema de contención de esfínteres. Si desde que amanece en un espacio de una hora ese perrito ya había hecho sus cosas y resulta que tú tardas dos, pues resulta que se te va a hacer sus cositas. Entonces, para no tener problemas, para evitar de, ¡ay va que me tiras el café, no toques la plancha, no hagas esto, la chimenea y no sé qué! Que no paráis de darle la matraca al pobre animalito recién llegado a vuestra casa. Es como si lleváis un bebé a un sitio lleno de cositas maravillosas, lo dejáis suelto a su libre albedrío y no paráis de regañarlo. Por lo lógicamente se le... va a estar sufriendo, no va a estar cómodo, no se va a crear una buena primera asociación de un lugar tranquilo, de un lugar tal, ¿no? Entonces, yo siempre este tipo de cosas las trabajo con un chenil. Nos da una oportunidad, sobre todo los que tengáis contacto o que colaboreis en protectores de animales, en residencias caninas y demás, veréis la grandísima ventaja que nos da el tener un espacio para el perro donde no haya por qué regañarlo. Y digo, un espacio donde no haya por qué regañarlo. Si tú lo metes en tu garaje y tienes ahí tus raquetas, tus bicicletas, tus historias, pues lógicamente lo que estás haciendo es generar una situación en la cual obviamente te va a hacer sentir incómodo y probablemente en un momento dado pierdes la paciencia y la cabeza. Y se trata de todo lo contrario, que tengas un sitio donde él no se pueda escapar porque a lo mejor, lógicamente, lo has cogido de un sitio, lo has soltado en otro y no tiene por qué querer quedarse ahí. Igual que a ti te cogen y te sueltan en mi casa, pues lógicamente vas a intentar poner todos los medios que tengas para intentar irte de ahí y buscar tú otra vez de donde venías, ¿no? Entonces, si tenemos un chenil donde el perro, una jaula, una perrera, donde el perro no se nos pueda escapar, donde tenga un espacio, insisto, donde nos dé igual dónde coma, dónde duerma, dónde lo que sea, que él pueda estar a gusto y tranquilo y que no le demos la matraca y que el poquito contacto que tengamos con él sea positivo, pero que ese poquito sea el 100%. Quiero decir, si tú entras y vas a ofrecerle comida, caricias y demás, el 100% del contacto que estás teniendo con él es positivo. Mientras que si tú lo dejas en tu casa, con toda la disponibilidad que tienes en tu casa de poder regañarlo, de no, 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 y la caricia, si le das de comer en un porcentaje muy pequeñito del día, pues a lo mejor tienes un 98% de contacto inóspito y un 2% de contacto agradable, con lo cual si sumamos y restamos y sacamos la media, pues resulta que nos sale muy mal, esa media nos sale muy fea. Entonces, si le damos un espacio al perro donde no nos importe absolutamente nada, si ladra, si araña, si rasca, si mea, lo que sea, y el poquito rato que tenemos con él es un contacto favorable, pues lógicamente nos va a ver como personas maravillosas. Si una vez que ya se ha hecho la adaptación, ya cuando entramos, mueve el rabo, nos hace carantoñas y demás y tal, vemos que quiere salir de esa jaula, porque esta es otra, llegáis y lo soltáis también en vuestras fincas y os pensáis que no se va a querer escapar o que no va a querer hurgar con el huerto, con la motosierra, con la moto, con la funda del sofá del porche o lo que quiera que sea, os pensáis que no, que aquello no lo va a tocar y no entiendo por qué creéis eso, ¿vale? Si soltarais un niño por allí, seguramente no lo soltaríais con el mismo pensamiento, bueno, aunque hay gente para todo. El caso es que cuando ya veáis que el perrete quiere salir de esa jaula, pues lógicamente nos lo pone muy fácil, le ponemos la correa, el collar y tal. Si no ha estado acostumbrado a la correa y el collar, se lo vamos poniendo dentro de la jaula y vamos trabajando con un poquito de comida, la tensión de la correa, lo vamos positivizando un poquito para que no tenga reacciones feas y demás. Si además ha sido un perro que ha estado atado a un poste durante toda su vida con una cadena, pues lógicamente lo que tiene asociado a la correa es una cierta inmovilidad, una cierta serie de cuestiones que en su cabeza van a generar bloqueos, van a generar problemas, pues los vamos quitando dentro de la jaula. No tenemos ninguna prisa, ese perro va a estar con nosotros el resto de su vida. El problema está en que sois muy cagaprisas y lo queréis todo el primer día y no estamos para eso el primer día. Entonces, dentro de la jaula, si tenemos el espacio suficiente, insisto, pues vamos a poder trabajar un montón de cosas. Expositivamos la correa, le enseñamos un poquito a caminar, esto no... Podemos comenzar un comando de no perfectamente con nuestra comida, que no nos lo coja con tanta dureza el premio de las manos y vamos asociando un no que tenemos todo el tiempo del mundo para poder entrenarlo. No es un no tipo Copa Davis cuando el perro nos va a tirar el café o se le ha enganchado el cable de la plancha en el pecho, ¿vale? Y nos la va a tirar. Entonces, vamos haciendo las asociaciones que nos permiten dar el siguiente paso. Y el siguiente paso a lo mejor es trabajar fuera de la jaula. Y lo podemos hacer en función del caso, pues dejando la jaula abierta simplemente o con una correita y lo sacamos un poquito por el jardín y lo vamos a dejar a su jaulita y ya hemos dado una vueltecita y punto, pero no le hemos dejado el jardín a su disposición para luego encontrarnos la tostada y pegarle una regañina que no viene a caso, ¿vale? ¿Dónde voy con esto? Bueno, esto sería el principio un poquito de todo esto. Quiero abriros un poquito la mente porque muchas veces nuestra mente es muy obtusa de cómo hacer las cosas. Y cambia muchísimo la estrategia a la hora de hacer las cosas. Desde a qué hora del día, si va a llegar de día o de noche el perro a nuestra casa, si los elementos que puedan ser dificultades para ese animal, nuestras otras mascotas, los niños, lo que quiera que sea, un elemento que le pueda dar miedo al perro. O sea, tenemos que intentar que no sumen uno, otro, otro, otro dificultades porque al final todos tenemos un límite de superar dificultades. Y yo veo que en muchas ocasiones el perro no lleva cinco minutos en casa y ya lo habéis sobrepasado una cantidad de problemas increíbles. Pues es lógico que al final al perro le veáis reacciones que feas o de que se esconde o de que tiene miedo o que es inseguro. Es que realmente, además, hablamos de una manera muy incorrecta. Hablamos, es inseguro. No, se muestra inseguro por el cúmulo de cosas que han ocurrido en ese momento. Probablemente a lo mejor ese perro, si las cosas se hubieran planteado de otra manera diferente, estuvieran mejor. Yo esta semana, por ejemplo, se ha llevado una amiga mía profesional del mundo del perro, ya tiene una residencia, pilota un montón, es una grandísima profesional, aunque ella se dedica a la residencia y no tiene ninguna formación en el campo, digamos, de la psicología canina, aprendizaje y demás y tal. Es una persona que radiografía perfectamente a los perros y sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo en cada momento. Y bueno, se llevó uno de mis perretes que tienen un año, ¿vale? Y el mero hecho de que te llama por teléfono y te pregunta, oye, ¿vienes un poco justo para llegar todavía de día? Me gustaría que vinieras de día. Cuando yo ya iba contando precisamente con llegar de día, porque cambia mucho la cosa si llego allí a un sitio que no conoce de nada y que está rodeado de perros o los escucha a su alrededor, lógicamente tú sabes que hay vallas, él no sabe absolutamente nada. Escucha un montón de perros a su alrededor y se piensa que es la cena del día, ¿no? Y prefiere pues que llegue el perrete de día, yo también exactamente lo mismo. Yo me salté la toma de por la mañana, aunque es un perro muy hambrón, me salté la toma de por la mañana para incrementar o mejorar o aumentar la probabilidad de este recurso de la comida, de poder positivizar su llegada o a esta persona que le diera de comer, etcétera, y demás. Es decir, todo se planifica desde casi una semana antes, porque incluso ella iba a haber venido a recoger el perrete porque sabe que estoy muy ocupado, pero yo le dije, yo busco el tiempo, prefiero que en aquel lugar haya un elemento de seguridad y de confort como lo soy yo. Prefiero que vaya en mi coche, que llegue conmigo allí y que allí yo te haga una transición y que vea aquel perro, aquel lugar y tú, pues no sois tan negativos que si tú te lo echas aquí en tu coche y se monta en una nave marciana con desconocidos y aparece en un lugar, pues bastante inhóspito a priori. De esta manera, yo llego allí, pues con un umbral de seguridad, de confort y de tranquilidad, pues a lo mejor no de cero, llego al 50%, tampoco al 100%, lógicamente, pero a lo mejor al 50%, sí, pues ya tengo una casilla de salida infinitamente mejor, ¿vale? De hecho, todo esto ha puesto las cosas lo suficientemente favorables o hemos puesto las cosas lo suficientemente favorables para que el perro en dos o tres días esté de maravilla. Ha sabido perfectamente cuándo introducirse a otra perra, cuándo hacer su primera visita a su casa, que es donde lo quiere tener y demás, ha sido una visita cortita, positiva, se ha vuelto a bajar con el perro para el otro lado, había unas zonas de confort que se crearon el primer día, había unas zonas de dificultad donde, por ejemplo, se estrechaban los pasillos y había dos perros en el mismo sitio y demás y tal, pues lógicamente todo esto ha sabido trabajarlo, esto no es cuestión de tres días para todo el mundo, hay gente que a lo mejor cada día hace el problema mucho más gordo, ¿vale? O la dificultad la termina haciendo un problema. Y en cambio, este muchacho a la dificultad ha sabido deshacer ese pequeño hilo que tenía un nudo, lo ha sabido deshacer, no ha hecho una madeja de ello, ¿vale? Que es lo que normalmente un particular tiene tendencia a hacer, de ahí que la necesidad del profesional. Entonces, con este vídeo simplemente quería deciros que con recursos, uno de ellos es el conocimiento, otros a veces incluso unos elementos físicos como puede ser un chenil. Para lo que os planteéis, bueno, pues yo tengo una jala, un transportín, en ciertos perros puede ser suficiente, ¿vale? Pero insisto que prefiero un espacio, en la gran mayoría de las ocasiones, donde el perro pueda hacer todas sus necesidades vitales. Insisto, pueda comer, pueda beber, pueda cagar, pueda estar tranquilo, te despreocupas de si lo tienes que sacar con correa y collar, que a lo mejor no está acostumbrado o no está acostumbrado a un entorno como en el que tú lo vas a sacar y resulta que no va a hacer ni pis ni caca porque se va a sentir agobiado, no va a estar relajado, que es lo que necesitamos para poder hacer estas cositas y cuando llegue a casa, si a lo mejor es cuando se relaja, será cuando lógicamente le venga a la bajona y le apetezca o pueda hacer sus cositas y tú encima te vas a enfadar y dirás, tres horas en la calle y es ahora o cuando tal, porque somos así de obtusos, así de cerrados y yo soy el primero que lo ha sido así, o sea, es que no es cuestión de que haya, unos seamos mejores que otros, simplemente la experiencia, los conocimientos, el aprendizaje es lo único que te lleva a hacer las cosas mejor, lógicamente y seguramente dentro de otros casi 30 años, si todavía estoy aquí, pues los haré infinitamente mejor, pero bueno, a lo que iba, la idea es que si os queréis hacer con un perro ya con una cierta personalidad, un jovencito o un adulto, tenéis que tener las cosas muy claras, las estrategias muy definidas, si la persona que os da el perro es un profesional, como pudieras en este caso mi caso, tomaros muy a bien cualquier recomendación, cualquier cuestión, porque conoce muy bien al individuo, si viene de una persona que no es tan pro o que no sabe radiografiar a su perro, porque por mucho que tú quieras tu perro, no sabes radiografiarlo tan sumamente bien, casi seguro, que viene de un huerto, que viene de una familia, que viene de una protectora, de una adopción de un perro jubilado, de lo que sea, pues intenta siempre tener un profesional a tu lado y que te pueda establecer las ayudas. Y pensad que a veces este tipo de ayudas, este tipo de estrategias, este tipo de recursos nos pueden dar la cara o la cruz de la moneda, es que esto es así, yo he visto perros maravillosos, pero maravillosos, de conocerles en la protectora que dices, buah, que pondrías la mano en el fuego y tener la gente que lo adopta la habilidad suficiente para crear un problema con ese perro. Y todos los perros llevados al límite, cualquiera de vuestros perros en la clínica veterinaria, si se les hace dolor, lo que sea tal, pueden llegar a tener un gesto feo o una acción fea o como lo queráis llamar que vosotros no soportáis. Entonces tendréis que empatizar mucho con este animal, tenéis que ser conscientes de que todas sus referencias, con lo que hasta entonces estaba familiarizado, con lo que tenía una cierta identidad, con lo que tenía una personalidad y unas emociones asociadas de confort, de seguridad, de tranquilidad, vamos a ponernos en el mejor de los casos, las pierde, las pierde y llega a vuestra casa y va, pues lógicamente va a la defensiva, va pensando que llega a la casa del terror, en muchos casos, ¿vale? Y aunque tengamos un perro blanquito que nos llega y entra como Pedro por su casa, tampoco es la mejor opción el coger y estar, no, 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 porque a ti no te gusta, no estabas acostumbrado a tener perros o tus perros tienen unas normas que ya las tienen cogidas, pero este lógicamente a lo mejor no. Igual tus perros van para la derecha y este perro va para la izquierda. Es que es natural, entonces, y no puedes estar enseñando todas las normas de tu casa a base de griteríos, de hostilidad, de regañar, de cortar, de cortar, de cortar, porque a ninguno, si tuviéramos que aprender todas las normas de cualquier otro país, probablemente, y nos lo decían de esta manera, probablemente no terminaríamos muy sanos de la cabeza con esa metodología, cogeríamos asco al país, a la ciudad, a la casa en la que estemos o a lo que fuera, ¿no? Porque siempre tenemos la cosa de que, bueno, nos movemos en sitios donde más o menos nuestras normas son parecidas, pero bueno, si a ti llegan y te pegan una multa y un bofetón, o te regañan todos los días a voces, y es que resulta que en el país en el que estás tú, a partir de las 11 de la noche, no se puede tirar de la cadena porque esto es real, pues resulta que, lógicamente, tú no te enterarías de nada si te lo dicen en el idioma original de ese país, ya grito pelado y poniéndote la cabeza contra la tapa del váter, o sea, no te enterarías absolutamente de nada, entonces, y por mucho que te hicieran así, y eso que estamos hablando de unos signos que son humanos, pero las normas, insisto, o si se puede comer chicle o no en la calle, tú imagínate que hay países que en la calle no te puedes comer chicle y según te vienen a voces contigo, pues llegaría un momento en el que dices, yo no salgo de mi casa, yo no salgo de la calle, porque es que no sé por qué, de vez en cuando se me vienen a mí los locos y me infran a palos o me dicen de todo y al final, pues te genera un cierto problema, intentad no crear estos problemas, no ser esa parte, porque dais por muy obvio cuáles son vuestras normas y dais por muy obvio, si yo le estoy explicando muy bien lo que quiero que entienda, pues igual que ese señor te está diciendo lo del chicle o lo de tirar de la cadena, lo tiene muy claro que si reincides es porque quieres, no porque no lo estés entendiendo, bueno, espero que os pueda echar un cable con este vídeo, que os pueda ayudar, porque es uno de los grandes problemas que en muchas ocasiones veo cuando la gente intenta adquirir o adoptar un perro, insisto ya, con una cierta personalidad, y es que tenemos esa incapacidad de conocer sobre los perros, sobre los animales, cuál es su ángulo de vista, cuál es su posición, su posición a nivel de emociones, a nivel de sensaciones, a nivel de sentimientos en ese momento, que es lo que intento yo enseñar a todos mis alumnos y clientes, que es la etología empática, el comportamiento del perro desde el punto de vista, digamos, subjetivo, desde su lugar, ¿vale? O sea, perdón, no desde el nuestro, sino desde el suyo, ¿vale? Un punto más objetivo, más real, ¿vale? No desde la altura nuestra, sino desde la suya. Entonces, a lo que iba es que, en primer lugar, yo quiero apoyar a toda esa gente que queréis adquirir perros jóvenes o adultos, que me parece fantástico y maravilloso, y en muchas ocasiones es una opción infinitamente mejor que la del cachorro, porque de hecho queréis coger el cachorro porque os da un reparo a un adulto porque no tenéis conocimientos para hacer esa transición, pero es que el proceso de crecimiento de un cachorro y de construcción de un cachorro es todavía mucho más complejo, lo que pasa que no nos da problemas tan a corto plazo, pero es infinitamente más complejo. Pero esto si queréis lo dejo para otro vídeo, y ya os cuento. Y ya os cuento.